Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy el Dr. David Campo y hoy vamos a hablar sobre la Universidad 1, Universidad Nacional del Oriente. Ustedes saben que mi canal se caracteriza por hablar de todas las universidades de Bolivia que tienen la carrera de Medicina. Así que si ustedes no han visto otros videos míos, acá les dejo el link para que ustedes vean cualquier información de otras universidades que ustedes tengan interés. Antes de comenzar este video, pues ya sabes de dejar ese hermoso like, de suscribirte a este canal y de compartir este video con todo mundo, quizás le pueda servir a otro estudiante. Y sin más preámbulo, comencemos con este video. La Universidad 1 o Universidad Nacional del Oriente es una universidad que yo de verdad no tenía mucho conocimiento de ella, pero ustedes siempre me están pidiendo información de las universidades. Y yo siempre soy franco, les digo y siempre les estoy diciendo lo que pienso de las universidades, pero quienes toman las decisiones son ustedes. Estuve investigando y yo sinceramente no conozco a nadie que haya hecho medicina ahí, o sea, yo no conozco. Estoy hablando exclusivamente sobre la carrera de Medicina. En otras carreras yo no me puedo meter en eso porque no tengo conocimiento. Pero en la carrera de Medicina no puedo hablar mucho acerca de ella porque yo no conozco a personas que se hayan graduado de esa universidad. Y también un punto es que no es acreditada al MERCOSUR. Ustedes saben que hoy es muy importante, principalmente para las personas que vienen del extranjero a estudiar Medicina en Bolivia, que necesita estar acreditada. Inclusive para mí que quiero ir a hacer una especialidad o revalidar mi diploma en otro país, es importante que esté acreditada al MERCOSUR. Para los que no saben qué es el MERCOSUR, yo les voy a dejar aquí un link que ahí les explico qué es el MERCOSUR, para qué sirve y cómo ustedes pueden saber si su universidad está acreditada al MERCOSUR. Pero ya saben, porque aquí se lo estoy diciendo sobre la Universidad 1. Punto número 2. Como ya les dije, no es una universidad que se conozca mucho. No hay muchos estudiantes de Medicina que hayan estudiado ahí, más de otras carreras, enfermería y todo. Es una universidad accesible, no es cara. Yo creo que por eso optan muchas personas por estudiar en la 1. Y como les dije, esta universidad tiene sede en Santa Cruz, en mi ciudad, en Tarija, que es otra ciudad de Bolivia, y en Yacuiba, que se encuentra dentro de Santa Cruz, pero hace frontera casi con Argentina. Como les digo, es una universidad que tiene como 30, 35 años en la educación. Y yo aquí, ustedes van a poder ver que yo aquí le estoy poniendo lo que es el PENSU de la carrera de Medicina. Como casi todas las universidades, lo mismo. Anatomía 1, 2, Histología, todo. Se divide en 10 semestres y como ya les había dicho, son 6 años de Medicina. 5 años que tú pasas estudiando, haciendo tus prácticas en hospital y yendo a pasar clases teóricas en la universidad. Y el último año, que sería el Internado Rotatorio. Para los que no saben qué es el Internado Rotatorio, pues acá yo les dejo un video. Para ahí yo les explico qué es el Internado y cómo es. El Internado Rotatorio es un año entero donde tú vas a hacer ya tus prácticas exclusivamente en el hospital. Que por tu nota puedes elegir el hospital que tú quieras o esperar que la misma universidad te mande a un hospital. Donde haya cupo para que tú vayas a hacer tus prácticas. En otras carreras he oído a personas que se han graduado y es buena. Pero en Medicina exclusivamente no les puedo decir mucho porque no es tan conocida. Y mi consejo que yo personalmente les doy a ustedes es que busquen una universidad que tenga un poco más de conocimiento, de reconocimiento a nivel internacional y a nivel también local del país. Porque eso ayuda muchísimo para cuando ustedes quieran salir y también para que se ahorren un poco de los trámites en cuestión de papeles. Porque cuando uno va a revalidar a otro país nuestro diploma médico, pues tarda un poco, se tarda un poco y te piden un poco más de papeles y gastas un poco más. No puedo hablar mucho de esta universidad porque no se tiene mucho conocimiento, pero lo que puedo decirles es que no es acreditada al Mercosur y eso ahora es como que algo muy importante para las personas que quieren ir y trabajar en el exterior y revalidar su diploma. No digo que no puedan, van a poder, pero van a irse un poco por la vía un poco más larga. Ya ustedes saben que aquí en este canal siempre les estoy hablando de todas las universidades de Bolivia. Investigo para ustedes, para guiarlos en su formación, en lo que ustedes quieran especializarse, lo que ustedes quieran estudiar. No se olviden que siempre hay videos acá, busquen en mi canal todos los videos acerca de medicina en Bolivia, donde ustedes van a aprender de todo, van a ver de todas las universidades, que es el Mercosur y etcétera, etcétera. Espero que les haya gustado muchísimo este video, nos vemos en un próximo video. Chau chau.